Como pueden ver, ya estamos velando, ya estamos velando nuestras santitas pequeñitas que van las que vamos a utilizar para muchas de nuestras velas del año. Hay santitas verdes, hay santitas doradas para el dinero, rojas para el amor, para la salud, hay negras de protección, aquí están en la entrada de nuestro señor todo poderoso y nos vamos a continuar con un trabajo que tenemos aquí ya, que es un trabajo, comenzamos el otro día, es un trabajo de destrucción, cuando vamos a destruir a una persona que pues no debe de estar juntas, no nos permitimos, están acabando mucho daño, están acabando mucho daño y pues vamos a tener que destruirlas. Vamos a tener que acabar con esta unión que no puede ser, que no debe de ser, que no puede de ser y aquí tenemos ya nuestra cajita donde vamos a destruir, como pueden ver aquí estuvimos velando ya por varios días, tenemos aquí nuestro entierro, hace unos días logramos hacerlo y ahora aquí vamos a quemar la unión, vamos a terminar nuestro, a ver si la voy a agarrar ahí, la voy a poner en el centro de la cruz, el centro de la cruz para que se queme la unión, así se va a terminar la unión de esta pareja, así es como se va a terminar, así es como debe de terminar la unión de esta pareja, así es como debe de terminar y así, solamente seguimos con nuestro trabajo, así como pueden ver aquí estamos trabajando para acabar este este, este, este amarre, que la mujer le tenía al hombre, lo tenía, lo tenía totalmente amarrado, lo tenía totalmente, lo tenía totalmente trabajado, aquí en nuestro templo estamos terminando con esta unión, este hombre y esta mujer jamás volverán a estar unidos, jamás, porque así no lo queremos nosotros, porque así lo hemos decidido, porque en este día y en este instante, en este momento, destruimos la unión que algún día sintieron, vean nada más cómo están quedando, cómo están saliendo todos de aquí, cómo el trabajo que estamos haciendo es tan fuerte que está descubriendo el supuesto amor, el supuesto, el supuesto pasión que tenían, esta mujer le tenía trabajado a este hombre, le estaba robando la felicidad, el amor, la paz a este hombre, la paz a un hogar, le está dando el padre a sus hijos, entonces aquí estamos trabajando, un trabajo fuerte aquí en Templo Santa Muerte Cantos Internacional, donde solo hacemos trabajos verdaderos, donde estamos aquí para darte las manos, donde estamos trabajando para unir familias, y más en estos tiempos hermosos, de día de acción de gracia, del tiempo de Navidad, donde las familias quieren estar unidas, donde las familias quieren estar juntas, así sea pues por el poder de las altísimas muertes, por el poder de Dios Todopoderoso, por el poder del universo, que hoy en este día, en este instante, en este momento, se haga la voluntad de mi madre de la Santa Muerte, y permita que esta familia vuelva a unirse, que esta perra y este hombre, se corten sus caminos y jamás se vuelvan a unir, a unir, que se hagan mierda, así como los hemos hecho quienes están en este momento, así quedarán, por el poder de Dios, el universo, y sobre todo el poder del masajismo a muerte, habrá gente que nos critique diciendo, ¿ah, ya hablan de Dios? Sí, hablamos de Dios, porque sin Dios no se hace nada, habrá gente que nos critique diciendo, ¿cómo pueden hacer mujería? Claro que sí, es válido hacer mujería, señores y señores, cuando se trata de la felicidad, de una familia, de unos hijos, que quieren a su padre con ellos, en Navidad, es tiempo para que tú también pares de sufrir, ordena tus trabajos poderosos ya, Templo Santa Muerte, Canto Internacional está aquí, para ayudarte, para ayudarte, para mandarte una mano amiga, llama ya, 316-285-3745, 316-285-3745, y al 316-440-0979, 316-440-0979, en México, agrega a Mara Córdoba, por WhatsApp, más 52, 871-122-4101, más 52, 871-122-4101, que así sea, por el poder de Dios, Santísima Muerte, oh Santa Muerte, escucha mi súplica y destruye este niño, que se corten sus caminos y jamás en la vida se puedan volver a unir, así lo pedimos hoy en este día, en este instante, en este momento, que así sea, oh Madre Santa. Seguiremos, mis amigos, es tiempo de hacer nuestras explicaciones, nuestras plegarias privadas, si ustedes no pueden oír, seguimos con esto, porque es que lo termina aquí, hay que matar la unión, y tú, llama ya, para de sufrir, he dado tus órdenes, tu amiga Eva Moreno.